¿Qué tal? Bienvenidos a NZ Tele Gaming, canal de videojuegos en donde estaremos dando respuesta a ¿Cómo jugar ARK en Xbox? En el presente episodio 9, revisaremos cómo hacer una base móvil, es decir, mejorar la balsa, hacerle un upgrade, así como construir y revisar cómo utilizar una caja, las cajas de almacenamiento, por lo que comencemos. Pues comencemos este episodio número 9 de nuestra serie de supervivencia, este gameplay, esta miniserie, en donde les estamos compartiendo las experiencias para llevar a cabo la mejor actividad posible en este juego de ARK. Nos encontramos en el episodio número 9 con el objetivo de explicarles las opciones que tenemos dentro de nuestra balsa. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando cómo podemos iniciar nuestra base arriba de la balsa, una base móvil. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro primer cimiento, que ya les había comentado en el episodio anterior, puede ser de paja o de madera. Ahora, el objetivo es colocar este primer cimiento en completa relación al mástil, va, aquí en el centro del mástil. Ahora bien, podemos colocar el segundo a un lado y bien el tercero, finalmente, en el otro lado. Y aquí ya tenemos nuestros primeros tres cuadros de cimiento de paja, que recordemos que también puede ser de madera. Entonces, el objetivo de este episodio, el objetivo principal, es demostrar cómo pueden construir una base móvil. Y bueno, la característica de esta base móvil que les estamos ejemplificando, es que bien podemos crear balsas hacia arriba, que nos hacen de alguna manera un poco más seguro. Pero una balsa en este formato, nos permite tener mayor amplitud y poder subir también, por ejemplo, dinosaurios. Por ejemplo, nuestro parasaurio y a lo mejor otro dino que necesitemos para estar recolectando suministros. Entonces, aquí estoy recolectando fibra, nuestro elemento principal junto con la paja, para crear nuestros cimientos de paja. Entonces, este episodio, de eso se trata de estar platicando qué es lo que estamos haciendo para poder hacer este upgrade a nuestra balsa, para que sea una base móvil. Entonces, lo estamos haciendo con cimiento de paja, porque es un material en este momento más fácil de conseguir. Pero desde luego, lo ideal es utilizar, por ejemplo, cimiento de madera o bien de piedra, como en el video tutorial donde les describo cómo hacer mejor esta balsa. Entonces, en este momento me encuentro recolectando paja, madera también. Déjenme ver y procedemos a crear. Entonces, el diseño de esta base del cimiento de la balsa, como lo observamos en la figura que estoy adjuntando en la edición, podemos observar que consume tres cimientos de paja, que son los que ya colocamos en la parte trasera. En la parte media, otros tres que llevamos dos de tres. Y finalmente, en la parte más cercana, donde está nuestra área para manejar, tenemos dos cimientos y uno en el centro que es modificado, que nos permite entrar. Entonces, déjenme colocar estos que les comento que hacen falta. Y aquí están nuestros cimientos de paja, que ahorita vamos a ver que le vamos a poner, por ejemplo, pared para que le dé mayor seguridad. Y estamos dejando en el área de manejo, donde vamos a manejar el balsa, la balsa, perdón, un espacio que es donde vamos a colocar este marco de trampilla de madera, que es donde nosotros vamos a encajar perfectamente y funciona de manera estética. Por lo que procedo a recolectar lo que me hace falta. Esto es importante, les estoy ejemplificando la elaboración de esta balsa, de esta base móvil, aquí pegado a la cascada, porque si ustedes, como bien observan, hay el recurso necesario para poder hacer este upgrade y después regresarnos con toda la tranquilidad del mundo a nuestra villa. Entonces, esperenme tantito. Ok, tan sencillo como ponerle manejar con el botón Y, ya después me hago para acá. Y vamos a colocar esta escotilla, esta trampa, que hace que nos permita a nosotros colocarnos en el centro para poder manejar. Entonces, permítanme nomás, se construye. Listo. Y procedemos a colocarla, y ahí nomás quedó. Ahí nos podemos nosotros colocar, agachar, el truco es agacharse, y con el botón Y, manejar. Listo. Tan sencillo como mover los joysticks, y de esta manera damos la dirección para poder navegar. Ahí nomás. En el episodio número 9 le hemos logrado, y vamos a ver esto de la cascada. Este, les quiero mostrar que a pesar de que es amplio, podemos manipular bien nuestra balsa. Fíjense muy bien, la balsa todavía pasa por este canalito, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Aquí lo pude haber colocado más posterior, más para atrás. Y esto tiene que ver con el primer cimento que colocamos. Y les voy a mostrar que nosotros podemos colocar rampas en las partes laterales, aparte de pared, como en la figura que estoy colocando en la edición. Y esto nos permite, uno, subir a nosotros, y dos, subir a los dinosaurios. Entonces, esto resulta bastante interesante, porque en los próximos episodios vamos a estar trasladándonos nosotros, junto con dinosaurios, que nos permiten recolectar recursos. Y eso es excelente, porque nuestra amplitud del juego crece. Y aquí está nuestra rampa de madera, y de esta manera, si ustedes observan, ya tenemos para subir y bajar. Y ya hemos dado nuestro primer upgrade a nuestra balsa, que es una serie de cimientos que le da mayor amplitud. Y ahorita dando la vuelta, nomás hacer un poco de jugueteo aquí. Un poquito de jugueteo, como no. Ya que demos la vuelta, le vamos a colocar entonces ciertas paredes. Y les voy a demostrar lo ideal, que es, por ejemplo, colocar una serie de cofres. Estas cajas que nos permiten almacenar objetos. Y también podemos colocar un saco de dormir. Y de esta manera, nuestra base móvil. Fíjense nomás que a gusto se maneja esto. Y aquí lo dejamos a un ladito. Y nuestro parasaurio, con todo el gusto del mundo, puede subir. Si me permiten dar reversita. Aquí nomás. Bueno. Ahí voy. Entonces, por allá pudiéramos subir. Solamente déjenme verificar si de una vez procedemos a elaborar lo que les comentaba. Aquí está la caja. 10 de fibra, 25 de madera y 20 de paja. Permíteme nomás verificar aquí algunos asuntos de los niveles. Observar qué es lo que pudiéramos desbloquear. Que no. Ninguna de estas cosas que no hemos desbloqueado están planificados en esta miniserie. Sin embargo, estoy verificando que no se nos haya pasado nada. Bastantes puntos de engrama a favor para estar utilizando en los próximos episodios. Muy bien. Seguimos explorando estos de los engramas. Y nos regresamos a la caja. Entonces, aquí está la caja. Que es lo que vamos a proceder a elaborar. Y dentro de nuestra balsa. Bueno, sobre nuestra balsa. Aparte de la caja. Pues nuestro saco de dormir. Procedemos a crearla. Y... Ok. Me asusté. Nada, nada. Fue de lo común. Es un dinosaurio que yo largo. Pensé que era otra cosa. Bueno. Y procedo a colocar nuestra caja. Aquí en el centro. Aquí en el mástil. En la parte frontal del mástil. Oigan, si lo colocamos ahí. Pues no se va a ver bien. No se puede abrir tan a gusto. Y aquí ya podemos guardar nuestras cosas. Entonces, si ustedes me permiten. Voy a hacer cierto movimiento. Para liberar el peso de nuestro parasaurio. Para que podamos movernos con mayor facilidad. Y con mayor libertad. Y sin el pendiente de que se sobrecargue. Entonces, en este momento. Procedo a mover las cosas. Pues que voy a colocar. Vaya, ¿no? En la caja, ¿no? Y procedo a abrir la caja. Accedo a su inventario. Y transfiero. Aquí está la opción de transferir todo, ¿no? Listo. Entonces. Déjenme checar. Voy a retirar algunas cosas que no me sirven. Y no quiero. Utilizarlas. No quiero llevarlas. No tendría casos desde mi punto de vista. Para poder hacer más espacio. Y colocar lo que realmente me interesa. Que es este recurso. Esta materia prima, ¿no? Son casi 250 de madera. Nuestro cimiento de madera que creamos. Y ahora sí. ¿Qué sigue? Bueno. Vamos a colocar recurso. Recolectar recurso. Perdón. Para proceder a elaborar nuestra pared. Nuestras paredes. ¿Cómo no? Permítanme antes que nada verificar unas cosas acá en nuestra casa. En la hoguera. Para continuar con el upgrade de nuestra balsa. Esta base móvil. ¿Cómo no? A ver. ¿Qué dejé acá? Bien. 40 carne. 40 de carne. Muy bien. 40 carne cocina. Alimento básico, ¿no? Bien. Déjenme hacer otros movimientos para acá. Para ir más a gusto. Ah, esto es berries. Este cimiento de paja que sobró. Y liberar nuestro espacio. Ah, a gusto. Nomás nos quedamos con las flechas. No sé ustedes, pero yo siempre me siento más cómodo cuando el inventario de alguna manera lo tengo más libre. Como que me da paz mental. Algo meramente psicológico. Bueno. Entonces procedemos con la elaboración de esta pared de paja. Para que vean ustedes cómo vamos a construir. Cómo estamos construyendo nuestra base móvil. Que la vamos a estar utilizando en esta fase temprana. En esta guía de supervivencia. En donde los vamos a llevar a una isla de dinosaurios herbívoros. Donde los vamos a capturar y nos los vamos a llevar de regreso a nuestra villa. Entonces, aquí les estoy mostrando lo de la balsa. Por aquello que ustedes desean navegar por toda la costa. Que tengan mucho cuidado con los cambios climáticos. Porque en cuanto menos lo esperas, puedes morir de trío. Entonces procedo a colocar la balsa como el diseño adjunto. Que voy a estar colocando en la edición. En este diseño podrán observar las paredes. Es la opción de colocar ventanas y los espacios para poder dejar la rampa. Para que bien uno, un servidor y los dinosaurios también suban y bajan. Aquí cometí el error. Recojo la pared de paja. Por estar platicando es parte del show. Es parte del business. Tan sencillo como recolocarla. Ahorita aprovecho el punto disponible. El nivel disponible. No se me preocupen. Que por cierto, el parasaurio también tiene. Mira nomás. Cómo va quedando entonces la pared de paja. Y aquí podemos colocar nuestro parasaurio. Para que nos permita seguir trabajando. Cómo no. Pues aquí colocamos nuestra pared. Nos queda otra por acá. Y aquí está. Así va. Aguas con la cola del parasaurio. Permítame. Y bien. Opa. Las necesidades. Estos tienen necesidades. El personaje arc también tiene necesidades. Vamos con nuestro punto de energía. Y procedo a ver las engramas. Espérenme tantito. Déjeme ver que hemos desbloqueado por acá. Tenemos 52 puntos. Que los voy a estar guardando la mayoría. Para más adelante nuestra guía. Bien. Nivel 29. Ok. Estaba lista. Fíjense. Esto permite disparar virotes. Que es esto de acá. Que hace algo de daño. No. Si hace algo. Para ser sincero. Y trampa narcótica. Pero bueno. Pues consume recursos. Y ahorita pues no. No. Pues no es el objetivo. Estamos primero enseñando a sobrevivir. Y tener los elementos básicos. Entonces de una vez aprovecho mis engramas. Y desbloqueo ciertas estructuras de piedra. Bien. Permítenme verificar. Aquí colocamos lo que falta de nuestra pared de paja. Dos más. Uno. Y ahí no más. Una más. Una más. Listo. Bien. Pues como les comento. Puede ser también pared de madera. Que sería lo ideal. Pero ahorita estamos iniciando. Y nos es difícil conseguir madera. ¿No? Bueno. No difícil. Pero nos llevamos mucho más tiempo. Y aquí el saco de dormir. Por lo que vamos a proceder con nuestro saco de dormir. Para eso tenemos nuestra piel. Y vamos a recolectar el recurso faltante. Entonces nuestro saco de dormir. Nuestro bolsa de dormir. Nos va a permitir asegurar nuestro respawn. Reaparecer ahí. En caso de que nos maten. Y no estemos cerca de la villa. Sino que estemos explorando alguna isla cercana. Como lo vamos a estar haciendo. Entonces eso nos permite reaparecer ahí. Ser. ¿No? Y aquí está nuestro saco de dormir. Procedemos a colocarlo. Entonces. Fíjense que hermosa vista. El obelisco rojo. Bien. Como les estamos explicando. Les estamos enseñando. Una base móvil amplia. Con amplitud. Para poder llevar nuestros dinosaurios de utilidad. Y bueno. Pues de alguna manera. Estar seguros. Mientras nos trasladamos por los mares. Entonces aquí. Con toda la tranquilidad del mundo. Cabe nuestro saco de dormir. No más que ya saben. Que un poquito de obsesión compulsiva. Ahí para colocar las cosas derechas. Entonces. Regálenme un poquito más de sus minutitos. Para que esto me quede. Como me dé mayor tranquilidad. Ya ahí quedó. Ahí no más. Entonces aquí podemos. Este. Ver nuestro saco de dormir. Este. Trasladarnos para allá. Que es lo que les comentaba. De reaparecer. Nuestro saco de dormir. Como no. Eso es lo importante. Acuérdense que cuando nos matan. Para reaparecer. Tiene que ser nuestro saco de dormir. Nuestro respawn. Nuestro sitio. Entonces por eso es importante. Tener sacos de dormir. Dentro de nuestra balsa. Por aquello que andemos explorando. Ahora sí. Fíjense con qué tranquilidad. Nos podemos ir por la orilla. Ojo. No estamos bien. No estamos atravesando el mar. Nos estamos alejando la costa. Con qué tranquilidad. Allá. Arriba a la izquierda. Es donde estaba la nota del explorador. Con qué tranquilidad. Nos vamos. Hacia nuestra base. Es cuestión de mover el joystick. Y. Fíjense. Todo lo que hemos avanzado. En este. En estos episodios. Llevamos nueve episodios. No hemos llegado ni al episodio número diez. Ya tenemos hasta nuestra. Base móvil. Bien. Lo que queda ahorita. Ya es cuestión de llegar a nuestra base. De esta manera. Hemos cumplido. El objetivo principal. Del episodio número nueve. Que es. Demostrarles. Cómo es que. Se puede dar un upgrade. Es decir. Actualizar. Hacer mejoras. A nuestra balsa. Mejorarla. Y aparte de eso. Vimos lo del cofre. Lo del baúl este. Bueno. Es otra opción. De almacenar. Como lo hemos visto. En nuestra villa. Y de esta manera. En este formato. De balsa. Caben. Diversos. Dinos. ¿No? Que podemos trasladar. A diferentes. A distintas áreas. Que. Queremos sacar recursos. O bien. Dinos. Ofensivos. Nuestro ejército. Ofensivo. Para ir a atacar. Entonces. Allá está nuestra vía. Fíjense nomás. Se ve nuestro otro parasaurio. Pero como ya saben. Esta zona. Suele haber truilobites. Ya vi dos por allá. Solamente déjenme asegurar. Que no hay nada más. Y los truilobites. Como les comentaba. Nos dan recursos. Bastantes. Interesantes. Y procedemos. A darle muerte. A este nivel dos. Algunos golpecitos. Fueron requeridos. Y procedemos. A recolectar carne. Aceite. Quitina. Y perlas. No. Treinta y seis. De quitina. Vamos a ver. Si alcanzamos el otro. Aquí hay otro. No se ve ningún depredador. Por ahí. Que nos pueda dar. Alguna sorpresa. Así que la llevamos. Con calma. Como nos sacamos. Nuestra lanza. De distancia. Este es nivel siete. Fíjense. Epale. Menos una lanza. Por eso es importante. Traer varias lanzas. Recuperamos un poquito de oxígeno. Aquí. Haciendo el ridículo. Con ustedes. Otro golpecito. Tranquilo. Que hubo. Ahí le va otro. A ver. Vamos a ver. A uno. Ahí quedó. Ok. Observamos. Que no haya ningún depredador. Que hubo. Que es eso. Algo que nos pueda hacer daño. Y aquí están nuestras quitinas. Perlas. Aceite. Carne. Cono. Es muy importante. Aprovechar estos recursos. Y vamos de regreso. A nuestra balsa. Que bien se ve. Que buena. Base. Móvil. Nos hemos elaborado. Amplia. Porque otra cosa. Es hacer una balsa. Hacia arriba. Que te da de alguna manera. Más seguridad. Pero ahorita. Estamos. Explorando. Estamos. Aprendiendo. A sobrevivir. Y queremos. Elaborar. Una. Balsa. Con amplitud. Con el objetivo. De llevar varios dinos. A varias. Zonas. Entonces aquí a gusto. Pegaditos a la orilla. Y allá se ve. Nuestra villa. Donde andará nuestro dodo. Antes de concluir. El episodio número nueve. Hay que buscar. Nuestro dodo. Y fíjense nomás. La vista. Que bien. Ay no más. Aprovechando. La Xbox. Entonces aquí damos la vuelta. Cuidado. Cuidado. Aquí damos vuelta. Y hasta aquí lo dejamos. Aquí. Espérame. Ya saben. Mi obsesión compulsiva. Por intentar dejar las cosas bien. Y aquí te dejamos. Cómo no. Y ahora sí nos llevamos nuestro parasaurio. Y fíjense nomás. Episodio número nueve. Ya tenemos nuestra villa. Nuestra casa de almacenamiento. Tenemos nuestra balsa. Fíjense nomás. Cómo hemos avanzado. Nuestra edad de metal. Y lo único que nos falta. Es buscar nuestro. Todo. Aquí estás. Todo. Cómo no. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? Pues. Y la idea es que nos acompañes. Toda la guía de supervivencia. No huyas. No huyas. Amigo. Bien. 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 Pues hemos cumplido todos los objetivos. Que básicamente era elaborar la balsa. Este cofre. Y bien. Llegar a nuestra villa. Para continuar explorando. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video